¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, yo creo que compré todo lo que me dijo Ya sé qué voy a hacer Voy a robar Voy a robar Voy a robar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya llegué! ¿Qué traje este sabernet? Traje juguitos Bien, eso sí me gusta Lo necesitábamos los jugos ¿Esto qué? Mariana, ¿qué pasó? La mujer y el café Allí, Yarite Las mujeres ya no lloran Las mujeres faturas Te felicito que tienes Tú vas De sonar Te de grande Por eso estás Que haré la vida de tú Tu casa Bueno, ahí está Es una de las cosas que te pedí Es que me dices Que me dices Dura La mujer y no lloran Las mujeres faturas Te felicito que tienes Pumas Ok, amigos Hasta aquí Llegó el vídeo de hoy Espero que la haya encantado Y bye